El primero de septiembre se celebra a San Gil, también conocido como Egidio, y a Santa Ana profetiza. Gil en latín significa el protegido y en griego cabrito. Nació en Atenas, Grecia, en el siglo séptimo y murió en Marsella, Francia, en el siglo octavo. Fue un hermitaño benedictino que desarrolló su actividad en la Francia posromana y edificó un monasterio. También se celebra a Ana, mencionada en la presentación del niño Jesús al templo. Era una profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Enviudó después de siete años de matrimonio. Era una hebrea jacerita devota que practicaba regularmente la oración y el ayuno. San Lucas describe a Ana como muy anciana. Muchas Biblias y comentarios antiguos afirman que tenía 84 años. La iglesia ortodoxa oriental considera a Ana y a Simeón como los últimos profetas del Antiguo Testamento. La iglesia ortodoxa oriental considera a Ana.